Con pancartas en manos integrantes de las iglesias evangélicas, Jehová Justicia Nuestra caminaron por las principales calles de esta ciudad en horas de la mañana de este lunes, protestando de forma pacífica. Bueno, nosotros apoyamos todo lo que sea para bien de la sociedad, entendiendo que Jesucristo es imprescindible en cada hogar dominicano, porque muchas veces los que están en la oposición, lo que quieren es llegar para ser de los mismos. O sea, este país está cansado siempre de los mismos. ¿Qué gobierno ha solucionado? Yo te puedo hablar claro, el único gobierno que yo puedo decir que hizo un trabajo a favor de los pobres fue el profesor Juan Bosch, y por eso duró tan poco. Otro hombre con un sentir revolucionario fue el doctor José Francisco Peña Gómez, y por el color de su piel no lo dejaron subir. Entonces yo lo que tengo que decir es, quizá eufóricamente, por amor a esta sociedad, que no, 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 esto tiene que cambiar, pero tiene que cambiar llevando a Jesucristo a la sociedad, llevando a Jesucristo al corazón de los políticos. Esa es la palabra y aquí hay que enseñarle al pueblo a decir gloria a Dios, a decir aleluya, a decir amén, que los partidos mayoritarios en su campaña política, confundita, le compran la conciencia a la ciudadanía. La caminata se realizó en el marco del llamado a huelgas regional por 24 horas. El pastor afirmó que las protestas deben ser guiadas por lo escrito en la Biblia, y criticó además el accionar de los funcionarios. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.